Conocida en Latinoamérica como Angel, la niña de las flores, y en España como el misterio de la flor mágica Olulú, La chica de las flores es una serie de anime creada por Shiro Jumbo y producida por Toi Animation, la cual fue emitida originalmente en Japón desde el 9 de febrero de 1979 hasta el 8 de febrero de 1980. Cuenta con 50 episodios. La serie relata la historia de una niña descendiente de las hadas, los espíritus de las flores, que tiene por misión encontrar la flor de los siete colores. Rope el perro y Katy la gata le comunican a Angel, que es la portadora de tal misión para encontrar dicha flor. Ellos recorren el mundo y se tropiezan continuamente con Malina, quienes quieren arrebatarle la flor de los siete colores. La villana planea así convertirse en la reina del país de las hadas y de la estrella de las flores. Para ayudarle en la misión, el perro y la gata, que son en realidad dos espíritus de las flores, le dan a Angel la llave de las flores, un talismán que le permite utilizar el poder de las flores para disfrazarse con cualquier vestido que necesite. Para ello debe de haber una flor presente, de la que tome prestado ese poder. Sin embargo, durante uno de sus viajes, la llave de las flores se rompe y Selly le hace entrega a Angel la segunda llave, con la que no solo puede disfrazarse, sino que también adquiere las habilidades de aquello en lo que se disfraza. Por desgracia, solo durante un tiempo limitado, tras el cual la llave empieza a titilar y la transformación queda revertida. Angel, cansada de tanto recorrer y de no encontrar nada, decide volver a su pueblo, ya que también extrañaba mucho a sus abuelos, que se habían quedado allí. Al regresar se encuentra con la sorpresa de que la flor de siete colores está en su propio jardín. Lo que nos queda claro es que a través de cada episodio, Angel se las arregla para llevar los prados de colores y sacar lo bueno de la gente, con ejemplos de amor. Sus viajes no resultan en vano, porque en cada uno de ellos aprende y a la vez ayuda a muchos con su buena voluntad. Una faula que deja un mensaje muy positivo para toda la familia, y que por esa razón forma parte de la televisión del recuerdo. Franklin Chinchilla, su mañana. No lo hubiera logrado sin la ayuda de muchas buenas personas. Su cooperación fue determinante. Esa es la razón por la que la flor es tan valiosa.